...y la mascarilla... ...y la mascarilla... ...y la mascarilla... ...y la mascarilla... ...acabamos de encontrar unas pastillas anticonceptivas... ...aquí se ve las imágenes... ...la muchacha sufriendo... ...diciéndole al doctor no por favor... ...estoy embarazada... ...el procedimiento... ...y estas pastillas son de la doña de esta camioneta... ...me posta... ...que se bajó y se le cayeron... ...yo nada más soy receptor... ...me los encontré... ...aquí en el tecnológico... ...les debería dar la vergüenza muchachas... ...andar tirando su mugreo aquí... ...y unos pandanos y unos todos sanitarios... ...y el surrado de sangre... ...me da vergüenza... ...que no hayan que tener pulgas... ...y eso es mi vida... ...y yo lo tiro en casa... ...fin...